Hoy traje para compartirles nuestra línea de productos NutriTentuals. Lo que más me gusta de esta línea es que es bioadaptable y además no ha sido testeada en animales y gran porcentaje del material utilizado en sus potes y packaging es reciclado. Pero como te decía, lo que más me gusta es que es bioadaptable, eso significa que todas y todos lo podemos utilizar porque se adapta a cualquier tipo de piel y a cualquier tipo de entorno. También está bueno jugar un poco con las texturas, así que si querés podemos trabajar en algún kit especial con alguna textura especial para tu tipo de piel, eso no hay problema, lo podemos ver luego por privado. Me dejas un comentario en este video y te puedo asesorar. Tenemos una línea súper completa, agua micelar, tenemos limpiadores, tenemos dos tipos de tónico, tenemos tres tipos de hidratantes, pero esto me encanta y es que tenemos dos tipos de protectores solares que además nos protegen contra la luz azul de las pantallas. Algo que hoy es boom, porque estamos todo el tiempo enfrente de una computadora o enfrente de nuestros teléfonos celulares, así que esto único, único, único lo tenemos nosotros aquí en nuestra línea NutriCentuals. Y además vas a tener también tu serum, que es un serum espectacular, que lo podés usar por la noche y por el día. A mí me gusta usarlo mucho por la noche porque regenera tu piel, máscaras y exfoliantes. Este exfoliante es divino, me gusta utilizarlo todo en la zona de la nariz para trabajar y mejorar, por ejemplo, los puntos negros. Así que la línea es súper completa, no necesitas tener todos los productos de la línea, pero sí está bueno que tengas tu kit en casa. Y un dato es ideal para aquellas personas que recién comienzan con su rutina de skincare, por ejemplo, no sé, los adolescentes o las adolescentes. O si nunca tuviste ninguna rutina de skincare, empezar con NutriCentuals para mí es lo mejor. Y como yo, que ya tengo una rutina de skincare a full, la suelo usar como complemento o me gusta mucho llevarlo de viaje. Así que esta línea, súper, súper adaptable a tu vida. Viva adaptable para tu piel y tu entorno y viva adaptable para tu vida también. NutriCentuals. NotriCentuals. Gracias.